Y bueno, pues saludamos con muchísimo gusto al doctor Giuseppe Lobruto. Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Ricardo. Un gusto saludarlos, como siempre, todos los martes. Oye, pues hoy de manera unánime, prácticamente todas las portadas de los diarios traen un rostro que, fíjate, ya lo tenemos hasta en el imaginario colectivo, ¿no? En torno a la censura, Juliana Sánchez, ¿sale libre? ¿Está en proceso de...? Cuéntanos un poquito, Giuseppe. Sí, efectivamente, sale libre Juliana Sánchez después de muchos años en la cárcel. El hombre que había puesto al desnudo las abominables prácticas de los Estados Unidos y de muchos otros países en torno a las guerras o las prácticas del gobierno de Calderón, por ejemplo en México, acuérdense de toda la información que se dio a la jornada para desnudar esta guerra en contra del narcotráfico y la puderumbre de las instituciones mexicanas en ese sexenio. Es uno de los hombres que ha sido, digamos, el defensor de la transparencia, de la libertad de prensa, pero sobre todo se da en un contexto en el cual, frente al avanzamiento o al avance de la extrema derecha, el gobierno Biden, para frenar también a Donald Trump y frente a una base demócrata que, digamos, pugna para la libertad, apunado por la libertad de Giuseppe Sánchez, toma la decisión y sale de una cárcel del Reino Unido, se va a Australia, ya no va a ser extraditado. Entonces, es algo muy interesante, algo que para muchos, para millones de personas es una noticia muy importante para la transparencia, para la libertad de prensa, sobre todo para entender que en el mundo en donde estamos siempre hay una capa por delante de nosotros que filtra la información o ha filtrado en todos los años pasados y que ha cambiado, ha distorsionado la realidad que vivíamos. Uf, este, quiero hacer un poco de memoria, por ejemplo, cómo era el mundo, ¿no? Cuando Wikileaks revela todo esto. Y pues sí, este, creo que fue inclusive previo o, bueno, estaban surgiendo las redes sociales, estaba todo este internet que hoy conocemos, ¿no? Y se tenía ese proyecto de que el internet o la red fuera ese espacio paralelo a la vida en donde solamente la autorregulación podría estar presente, ¿no? La presencia de los algoritmos no estaba tan fuerte, todo lo que hoy, o el monstruo que hemos visto de las redes sociales, es muy interesante, ¿no? Cómo se ha transformado el mundo a partir del caso Juliana Sánchez. Sí, totalmente. Yo creo que en los últimos 15 años ha habido una transformación revolucionaria en términos tecnológicos, el internet, la posibilidad de transmitir la información a través de las redes sociales o de todos los equipos tecnológicos que hemos estado viviendo. Y eso ha permitido, sobre todo gracias a Juliana Sánchez, ha permitido desnudar ciertas prácticas. Acuérdense también del famoso caso de Cambridge Analytica, que fue condenada también esa empresa en Inglaterra, donde a través de los algoritmos, digamos, influenciaba también el electorado en el voto sobre el Brexit. En los mismos Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, esto ha sido revolucionario. Y Juliana Sánchez, yo creo que va a quedar en la historia como el hombre que a través del uso también de la tecnología ha puesto al desnudo toda esta información que era clasificada, pero junto a él hay otros personajes, como los dos. Edward Senescapa Snowden, que es refugiado, me parece, en Rusia hoy, que trabajó por la CIA y por la NSA, que desnudo igual todo el entramado sobre el papel de los Estados Unidos en la guerra en Irak, en Afganistán. Y entonces creo que hoy es un día de fiesta para la libertad de expresión, para la información. Creo que si algo caracteriza a Juliana Sánchez es poder decir que hay otro tipo de información que vislumbra, a diferencia de lo que la mayoría de los periódicos a nivel mundial dicen, lo que está sucediendo en la realidad. Mucha gente ha luchado por él, mucha gente, por lo menos desde 2008, ha luchado, 2009 ha luchado por él, por su libertad. Acordémonos, todos los años que tuvo que pasar en la embajada de Ecuador, en Inglaterra, recluido. ¿Y cómo ha aguantado estos tipos de situaciones? Alguien que, efectivamente, lo único que ha hecho es desnudar lo que Estados Unidos y otros países estaban haciendo. Claro. Ahora, ¿en qué término se da? Porque eso también es importante, ¿no? Bueno, sí, es una estrategia finalmente de Estados Unidos, digamos, tener un acuerdo con Assange. Pero, ¿en qué término se da? Tampoco le conviene a Estados Unidos quedar como un Estado que perdona o que tiene esta, digamos, inconsistencia, ¿no? Creo que por ahí hay algunos temas finos que valdría la pena comentar. Así es. Yo creo que en un contexto en el cual las extremas derechas han avanzado de manera exorbitante a lo largo y ancho del mundo. Recordémonos hoy en Europa uno de cada cuatro escaños lo ocupa la extrema derecha, dividida además en tres bloques dentro del Parlamento Europeo. Frente a la avanzada tremenda que tiene el Partido Republicano, pero ya más a la extrema derecha, guiado por Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. Frente a todo lo que está pasando con Mireille, por ejemplo, en la Argentina, Biden creo que toma la decisión correcta con respecto a las elecciones que tiene en noviembre para poder, digamos, jalar a toda esa, a ese letrado más joven de los demócratas que propugnaban por la libertad de Julian Assange. Yo creo que si Estados Unidos condenaba a Julian Assange, era una condena también por el Partido Demócrata en las elecciones de noviembre. Creo que esto le puede dar mayor respiro y puede captar un voto, digamos, un buen porcentaje de votantes para que los demócratas ganen las elecciones de noviembre. Es decir, estamos en un mundo en el cual por un lado hay los neoliberales y por otro lado la extrema derecha. Fíjense, son poco los espacios alternativos a estos dos bloques que a lo largo y ancho del mundo se van creciendo. Ay, bueno, pues vamos a ver cómo se va dando y bueno, pues la estrategia ahí está, a Assange libre y bueno, pues con ello pues se cierra uno de esos capítulos en donde el ataque hacia los periodistas, la censura, pues tomó dimensiones extraordinarias, ¿no? Hemos visto otro tipo de escenarios, pero creo que este es uno de los casos más emblemáticos, Giuseppe. Así es. Yo creo que Julian Assange va a seguir la lucha. Es decir, un personaje como él no va a parar. Claro, ahora está la libertad. Nadie nos lo esperaba. Esta es una noticia del último momento, del último minuto. El mismo gobierno mexicano ha celebrado la noticia. El mismo presidente López Obrador celebró la noticia. Sin embargo, creo que Julian Assange y toda su empresa, todo lo que él ha creado a lo largo de estos más de 15 años, 15, 20 años, van a seguir luchando por una información libre sin censura y por un rol del periodismo que sea, digamos, deslindado de los grandes poderes prácticos. Creo que él, su papel es un parteaguas en el mundo de la información digital o, digamos, en físico y va a permitir, espero, ese es mi deseo, que haya una nueva forma de informar a la ciudadanía, una nueva forma de entender lo que sucede a lo largo ancho del mundo. Porque la manipulación, sobre todo, como tú bien decías al principio, a través de estos medios digitales, de las redes, de los algoritmos, ha sido brutal a lo largo de esta década. Entonces, yo espero que Julian Assange siga con su lucha. Creo que es un personaje importante para la historia de la humanidad y va a quedar en la historia, porque ha tenido que estar más de 10 años en la cárcel por algo que su única culpa fue la de difundir información. Así es. Bueno, pues gracias, querido Giuseppe. Gracias por hacer esta nota. Pues en el día, ¿no? Este, digamos, es la nota del día. Todos los medios en sus primeras planas traen este tema y te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, querido Ricardo. Nos vemos el próximo martes. Chao. Bueno, pues ahí está la voz del doctor Giuseppe Lobruto.